En este 8 de marzo tenemos mil motivos para conocer a las mujeres gitanas, mil motivos para defender los derechos de todas las mujeres y mi motivo es que queremos leyes efectivas que garanticen el derecho a la igualdad. Este 8 de marzo tenemos mil motivos para defender los derechos de todas las mujeres porque todavía nos queda mucho por alcanzar ¡Y un gran toque más! Mi motivo es porque nuestras vidas estén libres de violencia. Queremos leyes efectivas para garantizar la igualdad. Mi motivo es que espero una mirada libre de estereotipos hacia las mujeres gitanas. Mi motivo es defender la igualdad de todas las mujeres gitanas. Y mi motivo es garantizar el futuro de nuestras niñas. Mi motivo es que todas las jóvenes vivan sin miedo. Porque nuestras vidas estén libres de violencia. Porque queremos una sociedad más justa y más igualdad. Y mi motivo es que la mujer gitanas elija su futuro. Y mi motivo es que tengamos una escuela no segregada y más inclusiva. Y mi motivo es para que todas nuestras jóvenes vivan sin miedo. Para defender la igualdad de todas las mujeres. Por nuestras vidas libres sin violencia. Por unas leyes que nos permitan tener una igualdad real y efectiva. Porque todavía nos queda mucho por alcanzar y juntas somos más. Por una mirada libre de estereotipos hacia las mujeres. Por el futuro de nuestras niñas. Por una escuela no ser legal. Por un feminismo interseccional donde se reconozca a las mujeres gitanas. Para que las jóvenes vivan sin miedo. Este 8 de marzo tenemos mil motivos para estar con las mujeres gitanas. Estamos asistiendo a la revolución por la igualdad. Se está transformando la sociedad liderada por las mujeres. Y mi motivo es que las mujeres gitanas están ahí ahora en primera línea también.